Desde el vídeo RC Crawler escala muy económico en 3D, un vídeo donde vimos un modelo Scala Crawler barato e híbrido compuesto de piezas en 3D, así como de plástico, el suscriptor Daniel del Castillo me pidió recomendaciones sobre qué bumpers o parachoques que es lo mismo, son lo más recomendables, y cuáles son las ventajas e inconvenientes de usar unos u otros. Para los nuevos que estéis viendo este vídeo y no conozcáis este canal, os doy la bienvenida a RexRC, en este canal podréis encontrar multitud de reviews de coches Scala Crawler, así como de diversos tutoriales, y si buscáis alguna review que no tenga publicada, podéis pedírmela en los comentarios, hoy analizaremos varios bumpers, y como siempre daré mi más sincera opinión sobre cada uno que veamos, Así que un día más poneos cómodos y estad atentos, porque estáis en RexRC, y comenzamos. Antes de comenzar con este vídeo, sobre los parachoques y sus precios que veremos a continuación, ya sabéis que desde RexRC os hablo de precios orientativos, pues estos precios están sujetos a ofertas liquidaciones y depende de la fecha a la cual estéis viendo este vídeo, y como siempre redondeando entre euros y dólares. Para mostraros diferentes bumpers, utilizaré la plataforma de Aliexpress, no porque Aliexpress me pague o la recomiende, es más, me gustaría que cada uno fomentase la economía de vuestro país, pero como comprenderéis no puedo mostraros páginas web de tiendas enfocadas al radiocontrol sin el permiso de su dueño, y me llevaría mucho tiempo el andar pidiendo permisos, pero si algún vendedor se quiere poner en contacto conmigo, sea del país que sea, el cual no le importe que navegue y muestre su web no tengo inconveniente. Si recordáis, el vídeo es mi escala crawler apto para la competición, allí vimos varios puntos para hacer nuestro escala crawler apto para poder competir, en uno de esos consejos os recomendé no colocar parachoques, es más, también deberíais de atrasar la carrocería, para que las ruedas delanteras sobresaldrían por delante, para así tener un mayor ataque sin que nos moleste el frontal de nuestra carrocería si para choques. Rex, ¿entonces me recomiendas que le quite mi bumper y atrase la posición de mi carrocería? Pues si no vas a competir con él no te lo recomiendo, con esta opción nuestro escala crawler estará más desprotegido a los golpes, además de afearlo estéticamente, pero mejorará enormemente el ataque a pendientes así como a escalones y rocas. Sobre el parachoques trasero molestan más que lo que protegen, salvo que sea un crawler que lo esté pilotando nuestro hijo pequeño, o seamos nosotros más brutos que un arau, lo mejor es entonces quitárselo, con ello conseguiremos un menor peso atrás, lo que hace que nuestro crawler suba mejor, ser más maniobrable en lugares estrechos cuando avanzamos hacia atrás y que no nos roce en las pendientes, sobre todo si es un parachoques bajo. Colocar un parachoques de metal grande y pesado nunca es muy buena opción en la parte trasera. Sobre el parachoques delantero, como ya os expliqué en el vídeo el verdadero secreto de un crawler, os expliqué que para hacer que nuestro crawler fuera mejor trepador, una de las cosas que había que hacer era el opcionar a un gran parachoques de metal, y cuanto más pesado mejor. Estos parachoques suelen rondar los 30 euros y dólares. Al tener más peso alante en el morro, este hará que las ruedas delanteras en las pendientes ascendentes muy pronunciadas, no se eleven del suelo. Son parachoques muy recomendables si nuestro crawler no tiene un muy buen reparto de pesos a la hora de subir. Como punto negativo de estos tipos de parachoques tan grandes, es que si poseemos crawler con un gran reparto de pesos de serie con todo el peso en el morro, este parachoques delantero tan pesado, hará que nuestro crawler en las pendientes descendentes vuelquen de morro. Y tanto si tenemos un crawler con un gran reparto de pesos como no, un bumper grande nos perjudicará en maniobrabilidad en lugares estrechos. Para que el bumper no nos perjudique en estos lugares estrechos, lo más recomendable suelen ser los parachoques cortos, exactamente los que poseen cuerno superior. Con esto conseguimos el seguir teniendo un buen reparto de pesos delantero, y que no sean tan anchos nos beneficia a la hora de maniobrar en lugares estrechos. Y el precio suelen ser más bajos que los anteriores mencionados, sobre los 18 euros y dólares. Como puntos negativos, que al ser tan estrechos, no nos protege tanto como nos gustaría en el frontal de nuestro crawler, y que no suelen quedar bonitos estéticamente en algunos modelos. Sobre el material de estos bumper, elegir un metal pesado. Cualquier bumper que pese más de 240 gramos es una muy buena elección, y por supuesto que sean de calidad, que no se rompan de primeras. Pues Rex, estos bumper que has expuesto chinos no parecen de buena calidad. ¿Me los recomiendas? Como he dicho al comienzo de este vídeo, elijo la plataforma de Aliexpress solo por comodidad y por no vulnerar derechos de autor de webs de tiendas. Obviamente, estos bumper son de unas calidades chinas, y he visto a varios de estos bumper en directo resistir bastante bien, pero también seguro que algún suscriptor que esté viendo este vídeo me dirá abajo en los comentarios que les duró un solo golpe. Así que esto es algo que debes de juzgar tú por tu presupuesto o si quieres optar a uno algo más caro y de una mayor calidad, de alguna marca reconocida parecidos a los que hemos visto en diseño. Lo importante de este vídeo es que te quedes con los conceptos hoy mostrados, y luego elijas el que creas que te convenga más por funcionalidad, peso, precio y calidad. Y hasta aquí el vídeo de hoy. No olvidéis compartir este vídeo con otras personas que creas que les puede interesar, y si aún no formáis parte de REXRC, os animo a que os suscribáis. Subo varios vídeos todas las semanas, así que estad atentos y no os perdáis nada, y nos vemos ya sabéis dónde, aquí en REXRC en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!